Hola, bienvenidos al talk show número 16 de Prestige Panamá Realty. Mi nombre es Willon, gerente de mercadeo. Y mi nombre es Evelyn, gerente de ventas. Y en el día de hoy te vamos a hablar de cómo aplicar a tu hipoteca del extranjero o si eres panameño viviendo en el extranjero. Evelyn, te quiero hacer una pregunta específica, ya que hay muchos clientes que nos escriben y quieren saber si ellos pueden aplicar viviendo en Estados Unidos. Hay personas que buscan en internet información y no encuentran lo que ellos necesitan saber para ver si aplican. Muchos de estos clientes nos han escrito y quiero que de repente tú nos expliques si la gente que vive en Estados Unidos, cómo puede aplicar. Y hay dos tipos de clientes, el panameño que vive en Estados Unidos y quiere aplicar para su hipoteca en Panamá y el extranjero que es americano o de otra nacionalidad que vive en Estados Unidos y quiere sacar su hipoteca en Panamá. ¿Cuáles son los requisitos? Ok, como lo mencionaste, en efecto, aquí vemos dos tipos de clientes. El extranjero que quiere invertir o retirarse o tener una propiedad en Panamá y la quiere comprar hipotecada. Ese sería el primer tipo de clientes. Y el segundo tipo de clientes es el panameño que reside en el extranjero con ingresos del extranjero. Entonces, los requisitos son muy, muy similares, pero básicamente es lo que se iguala a lo que sería para nosotros la documentación de ingresos. Por ejemplo, para ambos tipos de clientes sería el income tax de los últimos dos o tres años, cartas de referencia bancaria con copia de los movimientos de cuenta por lo menos de los últimos seis meses a un año y adicional lo que es el credit score, que es el equivalente a lo que para nosotros es el APC, o sea, su historial de crédito en el país donde reside o de donde está radicado en ese momento. Existen otra serie de formularios y documentos que también tienen que presentar, que se los vamos a dejar aquí en este video para que sepan. Básicamente, estos son los requisitos para iniciar un trámite. En el medio pueden surgir otros requisitos, otro tipo de documentación. Por ejemplo, cuando el banco te pide que le proporciones tu historia de movimientos de cuenta de mucho más tiempo, o sea, seis meses a un año sería lo básico para que el banco tenga una idea de quién tú eres en el país donde estás y con esto se comienzan las evaluaciones de crédito. Ok, interesante para la gente que no tiene eso claro. Si llego a aplicar, ¿cuánto tengo que poner de abono para la casa? Ok, el rango de un financiamiento para un extranjero o panameño que reside en el extranjero es usualmente entre un 70% o un 80%. Eso nos dice que probablemente, para los americanos, el down payment o el abono inicial va a oscilar entre el 30% y el 20%. Ojo, esto no está escrito en piedra. Va a depender de la solidez que le mostremos al banco donde el cliente está aplicando acerca de sus ingresos, de su historial de crédito, de las garantías que el cliente como sujeto de crédito tiene para ofrecer al banco. Entonces es algo que varía. Inclusive me he topado con algunos casos en que se le ha solicitado al cliente solamente un 15% de abono inicial. Fue porque las condiciones del sujeto de crédito del cliente funcionaban para ese tipo de financiamiento. También tenemos otra pregunta que la gente necesita saber. ¿Cuál es el plazo máximo o mínimo que las personas que están en el extranjero pueden aplicar para su vivienda? Ok. Lo usual que existe en la plaza bancaria es un mínimo de 15 años. Ojo, este factor del plazo depende mucho de la edad del cliente. Entre más adulto es el cliente, menos años para el plazo tiene en estas condiciones. Y funciona igual para nosotros los panameños porque entre más adulto nos hacemos, menos plazo nos dan. Entonces el mínimo, según políticas de crédito estándar, son 15 años, pero va a depender mucho de la edad del cliente. Si la persona es relativamente joven y quiere invertir en Panamá, pues entonces podemos conseguirle un plazo un poco más largo. Entonces, si no soy americano o no vivo en Estados Unidos siendo panameño, pero soy de otra nacionalidad, suramericano o centroamericano, y me quiero vivir a Panamá y aplicar una hipoteca, ¿hay alguna probabilidad en estos momentos? ¿Cómo tú lo ves? Bueno, probabilidades, pues las hay todas. Va a depender específicamente de la documentación que pueda aportar el cliente para respaldar el crédito y funciona igual, creo que para todos los países o, por ejemplo, diferentes nacionalidades. Por ejemplo, ahora en este momento hay mucha inmigración de gente de Colombia, y gente de Venezuela. Funciona exactamente igual. Sería proporcionar la información de crédito que mantenga o maneje en su país natal, los movimientos de cuenta, cartas de referencia bancaria del país de origen o donde ha estado radicado y donde opera su negocio o donde ha estado asalariado por mucho tiempo. Y adicional a esto, pues la información que certifique sus ingresos en su país natal. Funciona igual, por así decirlo, y pues hay que someterlo a evaluación del comité de crédito de los bancos. Hay bancos que son más afines con ciertas nacionalidades, pero pues para eso estamos nosotros, para ayudarle al cliente a hacer la canalización directa con el banco que sabemos es de su mayor conveniencia. Bueno, ya saben amigos, si quieren aplicar, están en extranjero o son personas que quieren mudarse a Panamá, son de otra nacionalidad, comuníquense con nosotros y nosotros vamos a tratar de ayudarle y darle la mejor asesoría para poder colocarle su hipoteca. Uy, John, cuéntanos, ¿qué hay o qué tenemos de nuevo en la ciudad de David? Lo nuevo que tenemos en nuestra ciudad inauguró hace dos semanas el Hotel Crowner. Ellos están en el centro de David a una cuadra del Parque Cervantes en Calle Tercera y nos gustó mucho porque las instalaciones están bien bonitas, tienen locales comerciales abajo, toda la distribución de los cuartos está bien organizado para los clientes y lo importante es que tienen tarifas especiales de inauguración, así que pueden preguntar y si son corporativas de personas que viajan normalmente de otras provincias a Chiriquí, les van a dar un super precio. Así que ya saben, lo nuevo en David es el Hotel Crowner. Y en el cupón de la semana, coméntanos, Evelyn, ¿qué hay para nuestros clientes? Bueno, en el cupón de la semana tenemos Biotech, que es una nueva clínica y laboratorio que abrió muy cerca de la policlínica Gustavo Arroz y tenemos para ustedes los clientes de Prestige un descuento del 20%, así que bueno, pasen por allá y pregunten por el doctor Luis Quintero quien con gusto los atenderá. Ya saben, Biotech y si tienen que realizarse exámenes médicos vayan por allá con excelentes instalaciones y sobre todo atención personalizada. Gracias por ver nuestro video y recuerden escribirnos si tienen preguntas darle aquí a la campanita para enterarse cuando vienen más talk shows y suscribirse a nuestro canal. Y recuerda que en Prestige Panamá Realty la prioridad eres tú. Gracias por ver nuestro video síganos en nuestras redes sociales Si tienes preguntas escríbenos si quieres saber algo diferente para otros